¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche baile con ella Báilame esta tamburera ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche baile con ella Báilame esta tamburera ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? Y anoche baile con ella Báilame esta tamburera ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche baile con ella Báilame esta tamburera En la playa de Marbella Oye chiqui, ven acá Dime, negro Oye, fíjate, fíjate en aquella muchacha ¿En cuál? En aquella, chico ¿En cuál aquella, negro? ¿Tú la ves lo bonita que es? Sí, es muy bonita Pero muy presumida Delato Fíjate, 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 fíjate y fíjate, 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 fíjate y fíjate, f Gracias por ver el video.